Entonces Marcelo, parece que Laporte va a ocupar el lateral izquierdo y Ibai Gómez va a seguir en la parte izquierda del ataque. Sí, en principio esas son las alternativas. Bueno, el tema de la presencia de Morevieta con la selección de Venezuela es un tema que se resuelve a través del cuerpo médico porque él está lesionado y la decisión del jugador. Si el jugador considera que puede asistir, siempre va a encontrar apoyo de nuestra parte porque por el compromiso que presupone pertenecer a la selección nacional de un país. Si él considera que no, seguramente no se sentirá, no habrá resuelto el problema de la lesión como para proyectar la participación en los dos partidos que tiene por la eliminatoria a Venezuela. En concreto no podría decirle cuándo va a estar definitivamente sano para poder reintegrarse al trabajo regular del equipo. Bueno, el Muñain es un jugador de eficacia contrastada, es un jugador de primera división. que ha tenido problemas de eficacia contrastada, ha tenido problemas de lesión y de suspensión que circunstancialmente lo alejan de la titularidad. A partir de que juega otro jugador y que lo hace correctamente, las recomposiciones del equipo habitual o titular se van adaptando a todos esos matices. Las circunstancias que se den, el estado de forma que vaya adquiriendo, son la sensación de titulares definitivos o suplentes eternos, eternos no es propia del fútbol profesional, es una situación dinámica, hay jugadores que se mantienen, otros que ingresan, entran y salen, otros que tardan más en entrar, hay un montón de aspectos, lesiones, suspensiones, estado de forma, composición, articulación de los jugadores entre sí, según los momentos, las necesidades. No hay una ley, no hay un código inamovible para definir esas cosas. Y como argentino, ¿qué le supone el nombramiento ayer del Papa que es compartir a su yo? Bueno, yo siempre pienso que hablo de fútbol, que es el tema que creo que conozco mucho más de lo conveniente y de los temas que no conozco prefiero no expresarme. Bueno, Laporte es un jugador que tiene facultades para jugar en la posición, tiene el perfil, tiene una velocidad importante, tiene técnica suficiente o por encima de las necesidades del puesto, buena pegada, los centrales de izquierdo pasan en el fútbol mucho tiempo como laterales porque las circunstancias se lo requieren con asiduidad. Dentro de esa descripción se convierte en una opción más para la posición y la voy utilizando de acuerdo a lo que me parece más conveniente para el equipo.